bienvenidos a un nuevo programa desde grill tercer programa del mes de julio y tenemos mucho golf para compartir con ustedes con una gran cobertura de lo que fue el torneo gran maestro en playa grande pero además tenemos los clips de sierra de los padres de acantilados con notas y un espectacular bloque conociendo canchas desde méxico que no se lo pueden perder como verán un programa con mucho golf que comienza desde el club mar del plata golf los acantilados arrancamos el programa de hoy con las imágenes del torneo mateo joyero en acantilados festejando los 60 años de la firma auspiciante el evento contó con un gran número de participantes que disfrutaron de la competencia 36 hoyos medal play y también del concurso de paten green y los sorteos los ganadores de las categorías scratch fueron adriana slavin en damas y matías tazara en caballeros el ganador del paten green fue mariano donadío daniel rampoldi se llevó en el sorteo la estadía en el hotel ut grasaso y los ganadores de los premios especiales de mateo joyero fueron marisol berenjeno graciela muñoz late marcelo lobosco adriana slavin y josé joay este fin de semana se juega otro gran evento como es la copa banco macro a 36 hoyos medal play y el miércoles 26 de julio se jugará como todos los miércoles el torneo de ladies a 9 hoyos que cierra el mes con el acompañamiento de la empresa tiribeli y con entrega de premios y té con masas al finalizar la competencia ya está abierta además la inscripción para lo que será la última fecha de gran premio de damas circuito abierto mar platense 2023 la fecha es el 8 de agosto y también habrá entrega de premios con lunch como verán en las imágenes el campo de juego está espectacular con la laguna llena de agua dando un marco imponente a los hoyos de acantilados vamos a compartir ahora una nota con la jugadora de club jimena recart que consiguió una beca para seguir su carrera golfística en una universidad de eeuu bueno estamos con jimena recart que viene a vivir una semana muy especial resisto la noticia que me parece que estabas esperado no jime es así bueno contando te va a seguir a seguir a jugar al golf en una universidad de eeuu contando que universidades y me voy ahora el 17 de agosto tengo que estar allá la universidad se llama oklahoma baptist university está en oklahoma en shawnee bien en el centro de eeuu bien contanos cómo te llegó la posibilidad de esa universidad bueno un amigo de mi profe lucho que agustina chini trabaja con college placement él junto a juaco díaz yo estaba buscando por mi cuenta y les pedí ayuda a ellos y re rápido resultó una posibilidad porque justo en esta universidad hay una chica argentina que está jugando y ellos la conocían y creo que charlamos no sé un jueves el viernes o el sábado me dijeron jime vamos a hacer un vídeo o algo y le mandamos cosas a la universidad porque están buscando jugadoras y puede ser una re buena posibilidad y ahí rapidísimo llegó la oportunidad tuve zoom con el coach y bueno nos quedamos ahí con esta oportunidad y bien presente bien y siguiendo el camino que muchas chicas de la federación han seguido y que todas están muy contentas de la experiencia lo que significa y además te vas con una compañera de acá de la federación también a la misma universidad si me voy con josé cerres que bueno también cerramos las dos casi en en el mismo momento que no sabíamos que las dos estábamos charlando con la misma universidad y después en un torneo así nos enteramos las dos y no lo podíamos creer bien bueno recién nos nombrabas a lucho bailón y contanos cómo trabajamos acá en mar del plata o sea te llega esta posibilidad pero después de estar jugando y mejorando tu golf contanos cómo cómo trabajas bueno voy a cantilados y trabajo con lucho trabajamos todos los días no siempre tomando clases pero él siempre está ahí en el club y me da una mano y bueno ahora que no estoy en el colegio que tengo un montón de tiempo para practicar voy me hago dos turnos de la mañana a tarde y bueno trabajo con él trabajamos toda la corte del juego bien bueno y además siempre trabajas y participas en todos los torneos de la federación vas también a los entrenamientos me imagino que el agradecimiento pasa tanto para el club mar del plata golf los acantilados como para la federación no es cierto por todo todo lo que te ha permitido mejorar en el golf sí la verdad que sí tanto el club como la federación siempre me dan posibilidades de ir a torneos que quizás que nunca hubiese imaginado porque hace muy poco volví a jugar al golf así que tanto el club que me da siempre todas las herramientas que capaz que está lloviendo no hay nadie estoy yo sola y me abren igual las puertas como la federación con todos los torneos bien bueno ahora hasta que te vayas ahora en agosto tenés pensado jugar torneos cómo cómo viene el tema y ahora bueno ya en federación terminó así que voy a estar practicando en mi club algunos torneos locales pero es más para buscar sensación buscar distintos sensaciones tiros también trabajar mucho la parte mental así que eso en este mes que queda es eso bueno jimé la verdad que nos ponemos muy muy contentos por esta posibilidad que se te abre para vos lo mejor seguramente ya estaremos charlando antes de que viajes pero bueno queríamos felicitarte porque la verdad que la noticia tuya esta semana nos puso muy contentos a todos así que a disfrutarlo y a trabajar mucho por esta posibilidad que se te dio bueno muchas gracias ya podés venir a conocer el nuevo mega outlet de imepo renovado con increíbles ofertas y oportunidades sólo un gran mega outlet como el de imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como éste y me ponen construyendo futuro y santi se van a comprar aletios al final me encantaría pero con luz estamos terminando de pagarnos a todos y toyota plan de ahorro bueno pero además queremos irnos para toyota plan de ahorro pero si vos estás en la no toyota plan de ahorro aprovecha la tranquilidad y confianza que te da toyota plan de ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer toyota berenjeno inmobiliaria más de 85 años acompañando el crecimiento de la ciudad contamos con un importante sistema de base de datos propia actualizado a diario visita nuestra web berenjeno.com.ar y encontrá el inmueble que estás buscando desde la década de 1930 utilizando el logo que nos caracteriza con la asesoría contable legal y notorial berenjeno inmobiliaria tradición en operaciones inmobiliarias y y y y y y y y i y Supermercados Crisol Todas las marcas y los mejores precios Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176 A dos cuadras de la costa Supermercados Crisol Calidad, servicio y economía Tienda Cars Si querés un auto, lo tenemos Si tenés un auto, lo vendemos Tienda Cars Visítanos en TiendaCars.com En Sierra de los Padres Golf Club Continúan los buenos torneos todos los fines de semana Este fin de semana 22 y 23 de julio Se jugará el torneo clasificatorio Para el campeonato latinoamericano de Golf Channel A 36 hoyos Meda Play Recordamos además que en Sierra de los Padres Funciona una escuela de golf totalmente gratuita Para personas que quieran conocer este deporte La misma está a cargo de los profesores Juan Pablo Abate y Marcelo Luque Y allí los profesores dan palos y pelotitas A quienes no tengan Para que puedan practicar sus primeros tiros de golf Todos los que quieran saber más sobre la escuela Y los torneos de club Pueden llamar al 463-0062 Reiteramos 463-0062 En el próximo bloque tenemos una gran cobertura Del torneo Gran Maestro en Playa Grande Que te recomendamos que no te lo pierdas Pero ahora vamos a disfrutar del bloque Conociendo Canchas Con un campo de golf espectacular en México Hoy en nuestro bloque Conociendo Canchas Nos vamos a ir hasta México Y más precisamente Puerto Vallarta Región de Nayarit Para descubrir un verdadero paraíso para los golfistas El club de golf Puntamita Puntamita es un espectacular predio Con dos campos de golf de 18 hoyos cada uno Ambos diseñados por la mano maestra De Gran Jack Nicklaus Los campos son el Pacífico Que es el más exigente de los dos Y el campo de golf Bahía Que es un poco más accesible El campo Pacífico tiene 8 hoyos Que limitan con el mar Sus greens y tis de salida Tienen como contorno las olas del océano Pacífico Y la belleza del bosque tropical Sin lugar a dudas su hoyo emblemático es el hoyo 3 Un par 3 que tiene un green isla Metido en el medio del mar La mayoría de los hoyos con green islas Son en lagos Pero este es el único en el mundo Construido en el mar Ese hoyo se llama cola de ballena Tiene 199 metros Y es el centro de atención de un lugar Donde abundan los paisajes imponentes La extensión de este campo de 18 hoyos Es de 7.014 metros Y tiene 5 tis de salida distintos en cada hoyo Para variar su dificultad Es par 72 Con 5 par 5 Y 5 par 3 en su recorrido El otro campo El bahía Tiene menos obstáculos como bánkers y arroyos Pero igualmente la gran abundancia de árboles y palmeras del lugar Exigen precisión en los golpes Y además es más extenso Ya que es par 73 Su hoyo 6 es un par 6 muy largo Que tiene también de límite el mar al costado del green El relieve es quebrado en algunos tramos Y un poco más plano en varios hoyos Este club de golf ha ganado premios Y ha obtenido muchos reconocimientos por parte de la prensa internacional Especializadas en campo de golf Por el nivel que tiene Y además por la originalidad con la que fueron diseñados sus hoyos Aprovechando la naturaleza del lugar Con sus quiebres, acantilados, islotes Y por supuesto Con su flora y fauna Que son únicas en el mundo Los fairways de ambos campos Y sus greens Lucen siempre de color verde Gracias al trabajo que se realiza en los mismos Con la última tecnología en maquinaria y fertilizantes Como todos los campos diseñados por Jack Nicklaus Sus bunkers Que son muchos A lo largo de este recorrido Tienen la forma de huellas de un oso gigante Haciendo honor al sobrenombre de Nicklaus Que es el de oso dorado Esa es su firma en cada campo de golf Que construye en cualquier parte del mundo Puntamita se encuentra en la zona norte de Puerto Vallarta Y está rodeado de hoteles 5 estrellas Y lujosos complejos residenciales Solo tienen acceso a jugar en estos campos de golf Los huéspedes de esos hoteles O propietarios de viviendas de esos barrios privados Que se encuentran en la región Más allá del golf Y lo que estos campos puedan ofrecerle a los golfistas Puerto Vallarta, Nayarit Es un lugar único para los turistas de todo el mundo Que deseen disfrutar de playas y paisajes tropicales En unas vacaciones que seguramente serán inolvidables En un lugar único para los turistas de los turistas걸 Thank you Ya podés venir a conocer el nuevo Mega Outlet de Imepo. Renovado, con increíbles ofertas y oportunidades. Solo un gran Mega Outlet como el de Imepo puede tener el respaldo de un predio logístico como este. Imepo. Construyendo Futuro. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar aletios al final? Me encantaría, pero con luz estamos terminando de pagarnos al reloj. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota Plan de Ahorro? Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Berenjeno Inmobiliaria. Más de 85 años acompañando el crecimiento de la ciudad. Contamos con un importante sistema de base de datos propia actualizado a diario. Visita nuestra web berenjeno.com.ar y encontrá el inmueble que estás buscando. Desde la década de 1930, utilizando el logo que nos caracteriza. Con la asesoría contable, legal y notorial. Berenjeno Inmobiliaria. Tradición en operaciones inmobiliarias. Parrihuat se fabrica en uno de los lugares más hermosos de la Argentina. Mar del Plata. Vas a comer el asado más rico de tu vida. El pollo más delicioso. El pescado más crocante. Y las verduras más tiernas. Haceme caso. Hacete de Parrihuat. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. El lunes 17 de julio se jugó en el Mar del Plata Golf Club Playa Grande una nueva edición del torneo de menores Gran Maestro en homenaje a Roberto de Vicenzo y la Copa Ángel Maikes para juveniles. Esta competencia es organizada desde sus comienzos por la familia Ayesa y además da puntos para la Federación Marisierras y clasifica para los Juegos Bonaerenses. Este año hubo récord de inscriptos con 192 golfistas. A pesar del día que realmente fue muy hostil, con viento, lluvia y mucho frío, los chicos salieron a desafiar el campo de juego y vivieron una jornada de golf de mucha exigencia. Los ganadores de la Copa Gran Maestro fueron Benjamín Juárez Goni de Tandigo Golf Club en menores sin hándicap, Tiago Calegaris de Miramar Links en menores con hándicap y de la Copa Ángel Maikes fue ganador Tomás Nasser del club anfitrión. Los mejores scores gross los realizaron Tomás Nasser de Mar del Plata Golf Clubes Juveniles y el menores Franco Zaffe del club social y deportivo Pato de Balcarce. Ambos realizaron un escorazo de dos más en un día tremendamente difícil para jugar en Playa Grande. Tenemos para compartir notas con Josefina Cerrés, que se va a jugar a Estados Unidos, con Matías Landy, encargado de menores de Mar del Plata Golf Club, y las palabras en la entrega de premios. Bueno, Josefina Cerrés, estuvimos hablando hace unos meses cuando ganaste el campeonato regional. Decías, estoy buscando una universidad que me quiero ir a Estados Unidos. Llegó la noticia, llegó esta semana. Contanos cómo fue que te enteraste y a qué universidad te vas. Y se dio porque Castor me dijo, che, en tal universidad queda un último lugar. Yo el tema de las universidades lo estoy haciendo con una chica, que es la que me manda toda la información a las universidades. Y le digo un domingo a la noche, che, me dijeron que en tal universidad quedó un lugar. Y todos los lunes una chica la volví a mandar. Entonces me dijo, bueno, buenísimo. Al otro día le mandó y a los cuatro días ya habíamos quedado para hacer una reunión. Una reunión de 20 minutos en la que yo no hablé. Estaba muy nerviosa. Y nada, no había entendido bien qué había pasado, si sí o si no. Y a los cuatro días el coach me estaba dando de vuelta para decirme qué talle de ropa era. Y ahí como que, nada, me había dado cuenta de que todo lo que estaba pasando era posta, que se me estaba dando. Y ahí arranqué a full con todos los papeles, a completar todos mis datos en todas las páginas. Y nada, ya en los pasos finales sacando la visa de estudiante. Bien. Es en Oklahoma, ¿no es cierto? La universidad. Sí, sí, sí. Oklahoma Baptist. Bien. Y además te vas con una compañera de la federación también. Sí, buenísimo. Redonda, la verdad. Y hay una argentina allá también que, por suerte, pobre, la volví loca, pero que me está dando una mano enorme. Bien, recién charlaba con Jimena Recar, que es tu compañera de la federación, que también va a la misma universidad. Y me decía, para mí es una tranquilidad saber que voy con alguien que conozco y hacer ese primer año, sobre todo, es importante ir con alguien de la federación, ¿no es cierto? Sí, no, sí, sí. La verdad que está buenísimo. Bien. Bueno, recién lo nombrabas a Gonzalo Ortiz, el profesor que tenés en el cochea. También me imagino que tenés mucho agradecimiento a todo lo que es la federación, ¿no es cierto? Sí, no, obvio. Sí, sí, sí. La federación que no solo vas a los torneos, sino también a los entrenamientos y todo. Así que, bueno, ahí se nota que hay una mejora. Hicimos una nota hace poco como campeona regional y ahora ya te vas a Estados Unidos. Sí. Bueno, contanos cuándo te vas. El 16 de agosto me tengo que estar tomando el avión. O sea que este es tu último torneo en la federación. Sí, sí. Bueno, José, bueno, felicitaciones por esta gran noticia que estabas esperando. Lo mejor, vamos a seguir desde acá cómo te vas yendo por allá y ya estaremos hablando cuando vengas. Y bueno, que sea una gran experiencia. Buenísimo, gracias. Matías Landi, bueno, encargado de los menores del Mar del Plata Golf Club y hoy viviendo un torneo en el que como local organizan este gran maestro. La verdad que un torneo con una convocatoria espectacular que tuvieron este año, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Matías? Sí, por suerte este año se anotaron más de 190 chicos. Creo que es un récord para nosotros. Recordemos que esta es la séptima edición de la Copa Gran Maestro y es la tercera edición que se juega acá en el Mar del Plata Golf Club Playa Grande. Y bueno, estamos muy contentos con la convocatoria, por lo que vos decías. Y a la mañana empezamos muy bien con el tema clima. Estamos un poquito asustados. Empezamos muy bien, un poco fresco, pero con buen con sol, sin nubes. Y ahora a la tardecita se nos está complicando un poquito el tema de la lluvia intermitente. Pero bueno, estamos en eso. Digamos que hoy es una prueba para los chicos tremenda, ¿no es cierto? Porque que les haya tocado acá en la catedral de golf, con viento, con lluvia, con frío, todas esas condiciones hacen que sea la experiencia para ellos inolvidable. Y la verdad que va a ser una experiencia inolvidable. Esta cancha, los grines están muy rápidos, el viento, la llovizna, es una mezcla de todo. No se lo van a olvidar seguro a los chicos. Bien, bueno, hay muchos chicos de la federación y de acá del Mar del Plata Golf Club que ya están jugando torneos importantes, torneos nacionales. Se ve cómo están creciendo, ¿no? Y cómo van mejorando. Sí, por suerte se está haciendo una tarea en la escuela de menores importante y eso incentiva a los chicos a poder participar de los torneos de la federación y además de los torneos nacionales. Tenemos chicos compitiendo en los nacionales menores de 15 y tenemos también chicos menores de 18 años. Y bueno, es muy importante dar importancia a lo que es menores, que es el recambio que vamos a tener a futuro en los clubes, ¿verdad? Sí, el otro día lo veíamos en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva que junto a Mario Chávez y a Norberto Rapensotti la verdad que me impresionaba la cantidad de chicos y nuevos que se están acercando al golf, o sea que sigue creciendo la escuela. O sea, se van generando chicos que van creciendo pero además van apareciendo chicos nuevos. Sí, por suerte, la verdad, como estabas diciendo vos, junto a Mario Chávez que está ya hace muchos años en la escuela y ahora con Norberto Rapensotti también, que es una nueva incorporación, estamos creciendo en la escuelita, estamos teniendo muchos chicos y se los ve muy incentivados, obviamente gracias a los profesores y gracias también a los chicos que vienen, aunque llueva, aunque tengamos un mal clima, los chicos van, les gusta participar y pueden salir a jugar a la cancha también, pero estamos muy contentos con la escuelita. Bien. Bueno, Mati, felicitaciones porque el torneo siempre es lindo más allá de lo que está pasando con el clima, la verdad que el torneo es espectacular en la cantidad de chicos y familias que hay, así que bueno, ahora vamos a ver cómo se define, cómo termina y la entrega de premios. Bueno, vamos a ver qué pasa, muchas gracias y dejame agradecer a la familia Yesa, que es el sponsor principal de este gran torneo, a la Copa Gran Maestro, y también a todos los empleados del club y las autoridades del club que nos permitieron realizar este torneo. Gracias Matías. Gracias. Muchas gracias a la palabra de Mariano Yesa, representante de la familia Yesa y por su gusto. Buenas tardes a todos en el ejercicio, agradecerle a todos los padres y a todos los jugadores, porque fue un día bastante complicado. Y sobre todo a los padres de aquellos clubes que no son de Marloplaza y que han esperado su último momento y que se acompañan en las estrellas de premios. Con respecto al torneo, en la séptima edición, como lo dice el coche de la federación, hay que dar un agradecimiento, no solo a la federación, sino también al señor Robert Varela, que está aquí, pase Marloplaza, pase, por favor. Rubén Varela, histórico dirigente de Radelan, amigo de toda la familia de Vincenzo y que ha producido una nueva alianza y cooperación para que la familia reconozca también este torneo que trae los valores de don Roberto en cada una de las ediciones. Gracias Rubén. Gracias. La idea es que siga creciendo, gracias también a los representantes de las autoridades de la Federación Marisierna, las autoridades de Maratata Golf Club, municipios de Gerardo, también que tienen representantes aquí presentes. E insisto, ahora me gustaría que Rubén Varela nos dirija unas palabras, en representación también de la familia de Vincenzo, a los efectos de conocer esta aprobación y este apoyo que va a tener el torneo de Dora en marzo en una asociación entre la Federación Marisierna, la familia con Robert Varela de Vincenzo y la parte oficiante que es la familia de Vincenzo. Muchas gracias a todos y los dejo con Rubén. Buenas tardes, perdonen por la tardanza, yo pensé que era las seis de la tarde, así que me he retrasado un poquitito. Bueno, nada más que decir que estamos muy contentos, yo y la familia que represento en este caso, la familia de Roberto, por el hecho de que la Federación y los clubes nos permitan estar con ustedes trabajando en lo que es los menores. Para nosotros siempre ha sido muy importante el trabajo con los menores y hemos visto, yo por ser un tan poquito de gama latense, el trabajo que han hecho en distintos clubes. Así que bueno, nos sentimos orgullosos de poder colaborar con lo que es este evento y esperemos que el año que viene poder estar con algún miembro de la familia y no solamente yo. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar para el Ente de Deportes es realmente un placer poder acompañarlos, felicitar a los organizadores, a quienes tienen esta iniciativa de llevar adelante competencias para los jóvenes deportistas. La verdad que es una de las grandes premisas del Deporte de la Ciudad, acompañar y ayudar a todos aquellos que llevan adelante una tarea de formación, una tarea de educación, utilizando como la herramienta fundamental el deporte y voy a, en este caso el golf, todos conocemos perfectamente los valores que esta disciplina desarrolla en las personas que lo practican. Así que para nosotros es un placer poder acompañarlos y poder de alguna manera brindarles nuestro apoyo y nuestro agradecimiento. Así que felicitaciones y muchas gracias. 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 Bueno, buenas noches a todos. Cuando la familia Alisa me dio el honor de compartir con Roberto el licencio este torneo, la verdad que para mí era un gran río. Yo trabajé con él durante 12 años en la Asociación Argentina de Profesionales de Golf, fui tesorero presidente, él era el presidente honorario, yo era el presidente del instituto. Y le puedo garantizar que cada paso que daba era una enseñanza, un don de la vida, no solamente en el golf, sino en muchas cosas. Por ser tan honesto le pasó lo que le pasó en Augusta. Chicos, sigamos el ejemplo de la vida. Muchas gracias. 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 De esta manera vamos llegando al final del programa el día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero decir recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores y clips especiales en calidad HD, solo tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. ¡Que les vaya muy bien! ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!